Estamos en la estación experimental de Bordenave, en la jornada ganadera. El tema que tuve que exponer hoy es sobre el comportamiento digestivo de bovinos en pastoreo. Es un tema muy interesante del pastoreo porque realmente hay una interacción muy grande entre lo que es el animal y la pastura. Por un lado se produce la desfoliación de las pasturas y por otro lado hay pisoteo por parte del animal, hay compactación. Es un proceso muy dinámico que se produce entre el animal y la pastura y a su vez hay una respuesta productiva, en el caso del animal, en la ganancia de peso o puede ser una respuesta productiva en lo que es en producir litros de leche. El hábito que tiene el animal para pastorear durante el día puede tener distintas sesiones de pastoreo durante el día. En el caso de una vaca lechera puede tener de cuatro a seis sesiones de pastoreo. Pero generalmente los animales que realmente son animales de presa, por una cuestión de supervivencia lo hacen a la mañana bien temprano, con mayor intensidad y a la tardecita. Esos son los hábitos o la costumbre que tiene el animal para pastorear. Teniendo en cuenta esto el patrón que tiene el pastoreo, el animal va a depender mucho de la temperatura, de la humedad relativa, que en el caso de los animales tienen una temperatura de confort de 25 grados, por los cuales si nosotros aumentamos la temperatura o bajamos la temperatura vamos a modificar ese patrón de pastoreo. Lo mismo pasa con la humedad relativa. También va a depender mucho del manejo que nosotros hacemos con el rodeo. Si nosotros hacemos un pastoreo rotativo o un pastoreo continuo, eso va a modificar también nuestro patrón de pastoreo. En el caso de las pasturas o verdeos, la cantidad de azúcares solubles y proteína va a variar a lo largo del día. Al mediodía, a partir del mediodía vamos a tener mayor cantidad de carbohidratos solubles que a la mañana temprano. Bueno, entonces, si nosotros queremos aprovechar bien los recursos que tiene la planta, lo ideal sería para nosotros ingresar a la parcela al mediodía o a la tarde, porque vamos a tener un forraje mucho más equilibrado. Otro tema muy importante es el tema de la experiencia previa que tienen los animales al ingreso, por ejemplo, en un tambo de una vaca lechera que entra por primera vez a la manga. Es muy importante el buen trato con ese animal o un ternero que entra por primera vez a una manga. Tenemos que ser conscientes que esa experiencia que tenga por primera vez le va a quedar registrado a ese animal y por lo tanto, para tener animales mansos en nuestro rodeo, siempre tenemos que tratarlo de buena manera. Gracias. 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 Gracias.